Miguel Herrera presumió el nuevo autobús de la América y dijo que este tiene más máquina que la del Cruz Azul, el próximo rival de las Águilas. Además, le contesta a Jerónimo Amión, quien dijo que Cruz Azul es mejor equipo que la América. Es lo que ha venido hablando toda la semana la gente de Cruz Azul. Ellos se sienten bien y quieren calificar. Por eso se sienten sólidos, se sienten con esa idea de demostrar que están bien. Nosotros no hablamos nada más por hablar en los medios, lo decimos abiertamente y lo hacemos en la cancha. Señaló que las fuertes declaraciones de los cementeros se deben al recuerdo de la final pasada. Adam Wainwright lanzó juego completo y los cardenales de San Luis contaron con cuadrangulares de dos carreras de David Fries y Matt Adams para vencer el miércoles por 6 a 1 a los Piratas de Pittsburgh y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Wainwright permitió ocho imparables dispersos en su segundo triunfo dominante en la Serie Divisional, lanzando toda la ruta por los cardenales en el decisivo juego quinto. San Luis permanecerá en casa para abrir el viernes por la noche la Serie de Campeonato contra los Dodgers de Los Ángeles. Carlos Vela, delantero de la Real Sociedad, habló este jueves en conferencia de prensa sobre el tema de la selección mexicana. El ariete dejó entrever su confianza de que el tri consiga el pase al Mundial Brasil 2014 y que no lo necesitarán en estos duelos ante Panamá y Costa Rica.